Música Hemos convocado esta rueda de prensa para de alguna manera poder lanzar a las familias del municipio de Mogán que debido a la noticia de que efectivamente el jueves nos indicaban la apertura del curso escolar en el día de mañana pues de alguna manera comentarles y hacerles llegar a las familias las decisiones que se han tomado con respecto al ayuntamiento y el trabajo que se ha realizado desde el equipo de educación y un poco lanzar pues un mensaje de tranquilidad aunque es complicado hacerlo debido a la situación pero un poco comentarles el trabajo que se ha realizado para que también los padres estén tranquilos a mi lado se encuentran las compañeras del equipo de educación que llevamos trabajando todo el verano con respecto a los diferentes planes de contingencia y le vamos a hablar por un lado de la parte de las escuelas infantiles de 0 a 3 años que son las de competencia municipal y por otro lado a nivel general de todos los centros educativos que tenemos en el municipio que concretamente son 7 con respecto a las escuelas infantiles municipales el municipio de Mogán cuenta con dos escuelas infantiles concretamente la de Mogán que va a coger a 49 alumnos de 0 a 3 años y la nueva escuela infantil de Arguinín que va a coger a 62 alumnos porque hemos tenido que disminuir los ratios en base a los protocolos por ejemplo si antes en un aula de 0 a 1 años habían 8 plazas ahora solo pueden haber un máximo de 6 o por ejemplo en los niños de 2 a 3 años en el aula antes habían 18 plazas y ahora podemos tener un máximo de 15 cada escuela infantil cuenta con su plan de contingencia que pueden encontrar en el día de hoy publicado en www.mogán.es concretamente donde le indicamos a los padres las medidas que se han tomado y las que se tomarán en caso de que exista un posible contagio de los más pequeños en la propia escuela entre algunas de las decisiones a tomar por ejemplo en las dos escuelas infantiles del municipio se ha decidido eliminar de momento la acogida temprana precisamente para evitar la mezcla en este caso de los alumnados y que por ejemplo no nos podamos encontrar a primera hora a lo mejor a un bebé de 5 meses con un niño de 2 o 3 años que era lo que ocurre cuando estamos en acogida temprana y se han establecido dos turnos de entrada al centro que se han separado en dos grupos es decir si tenemos 6 aulas habilitadas en la escuela infantil de Arguinín por ejemplo habrá unos turnos que entren de 8 y cuarto a 8 y media de la mañana y el otro turno entrará de 9 y 10 a 9 y media de la mañana precisamente para evitar aglomeraciones en la entrada de la escuela infantil y además de evitar aglomeraciones también en la entrada de los dos centros que en este caso hablando concretamente de Arguinín se encuentran en la misma calle que es la calle Tamarán comentarles que hay tres entradas en esos centros por la misma calle y ya se ha hecho la coordinación oportuna con la policía local y a su vez con los directores de los centros educativos precisamente para que no exista grupo de gentes en la entrada y en la salida de los centros educativos y nos hemos coordinado muy bien y de aquí agradecer la predisposición de los centros educativos a coordinarse con el ayuntamiento para adaptar los horarios de entrada y salida de los centros escolares con respecto a los papás y los mamás no pueden entrar a los centros educativos son recomendaciones que nos hacen y por ejemplo hoy están en este caso en las escuelas infantiles conociendo a sus educadores y enseñándoles las escuelas y explicándoles un poco el protocolo que vamos a llevar a cabo pero por ejemplo a partir de mañana solo entrarán a los centros los niños y las niñas que acudan al mismo en la entrada es obligación por parte de las educadoras y en este caso de la responsable de cada centro educativo el control de temperatura tanto de los niños como del propio personal si comentar que una vez se supera los 37,5 grados de temperatura está prohibida la entrada en el centro en ese caso al pequeño o a la pequeña y en este caso también al trabajador que pudiera dar más de 37,5 décimas de fiebre en este caso y a su vez se le indicará a los padres pues el protocolo a seguir que llamará al teléfono habilitado al efecto por el gobierno de Canarias y además a su pediatra para que haga las gestiones oportunas ¿qué ocurre con la parte de los más pequeñitos? que todos sabemos pues que nos podemos confundir porque por ejemplo una vacuna de cualquier otra cosa a un niño le puede dar fiebre pero desgraciadamente no nos podemos de alguna manera arriesgar a que pueda ser un supuesto contagio aunque sin comentarles que todos sabemos que el riesgo de contagio de los más pequeñitos no es tan alto como el de un adulto como bien comentan pero siempre es bueno pues de alguna manera prever un posible contagio con respecto a la mascarilla del equipo de los equipos serán las mascarillas homologadas entregadas por la propia administración local con respecto a los zapatos en este caso los más pequeñitos no podrán entrar con el calzado de la calle a las escuelas infantiles se han habilitado unas zapateras en la entrada del centro en el cual los padres están obligados a entregarnos unos zapatos mañana al inicio del curso que se quedarán en el centro durante todo este tiempo cuando llega el papá con el niño al niño lo recoge la educadora de referencia le cambia el zapato que trae de la calle y se queda en la zapatera se pone el que es exclusivo solo para el centro y se va a su aula de referencia con su educadora el tema de las mochilas por ejemplo hemos decidido que los más pequeños en este caso siempre hablo de 0 a 3 no lleven mochila al centro el ayuntamiento les hará entrega de una mochila lavable con los cuales los padres podrán lavar la mochila de una a dos veces en semana y será la mochila que usen durante todo el curso escolar siempre como todos saben todo esto es un documento y normas que son vivas eso quiere decir que en cualquier momento se puede modificar si las circunstancias lo permiten y los casos pues disminuyen en el caso de que exista un contagio tenemos que acudir al plan de contingencia que tenemos en el centro todas las escuelas infantiles y todos los centros educativos del municipio de Mogán cuentan con su aula de aislamiento disculpen como bien se recogen en los distintos protocolos y en caso de un posible contagio el niño o en este caso el profesor o el educador se tendrá que ir al aula de aislamiento en el que se pondrá una mascarilla exclusiva en ese momento y activaremos el protocolo el protocolo con el teléfono habilitado por el gobierno de Canarias y además con nuestro centro de salud que ya tiene nombrado al responsable de salud de zona de todos los centros educativos del municipio además se ha hecho una reorganización interna de los horarios a la hora de salir al patio a la hora de ir a los comedores etcétera otra de las normas es que no se va a poder entrar ningún juguete a los centros educativos que vengan de la calle los juguetes serán los que están en el centro que recibirán desinfección diariamente por parte de los equipos de limpieza tampoco se realizarán actos a puertas abiertas por poner un ejemplo si todo va bien y se celebra los finados por ejemplo que se suele hacer en las escuelas infantiles será cerrado con los propios equipos directivos y los propios alumnos en este caso la ropa del propio personal será también exclusiva en el centro lavado diario por parte de la propia escuela y no se puede venir con ropa de calle a lo que es las escuelas infantiles y lo que todos sabemos lavado de manos frecuentes el tema del uso de la mascarilla etcétera en el día de hoy todos los padres de las dos escuelas infantiles del municipio han recibido una carta y unas normas que tienen que cumplir a partir del día de mañana para acceder al centro y es un poco lo que es lo que venimos a explicarles un poco lo que les queremos lanzar con respecto a las familias es que la decisión que se ha tomado podemos estar más o menos de acuerdo con la realidad que existe a día de hoy pero lo cierto es que los centros educativos van a empezar sin lanzar un mensaje de vuelvo a decir por un lado paciencia a los padres todo esto es nuevo para ustedes y es nuevo para nosotros tanto para el equipo que estamos aquí y para el propio equipo directivo y todos los profesores y todas las educadoras de los centros educativos del municipio que desde aquí les lanzo mi apoyo porque también se enfrentan a una situación complicada pero que también han estado preparándose y están preparadas para de alguna manera y han recibido la formación pertinente si existe cualquier inconveniente que puede surgir hay que recordarles a todos que nos podemos puede haber un posible contagio tanto en un centro educativo como en el parque como en el supermercado cuando voy a comprar y llevo a mi pequeño nadie quiere que pase se ha tomado la decisión de que empiecen los centros educativos y bueno vamos a empezar con todas las garantías sanitarias y lo que nos recomiendan y nos exigen en los protocolos todos los centros lo cumplen y en esa parte estamos apoyando a todos los centros por parte de la corporación municipal pedirles también a los padres ese acompañamiento esa colaboración que necesitamos y ese respeto a las normas que establecemos precisamente para garantizar esa seguridad que todos queremos y buscamos en este caso en el municipio de Mogán comprensión algunas decisiones por ejemplo la eliminación de la recogida temprana sé que puede suponer una decisión que a algunos padres pues les puede ocasionar alguna molestia por la situación pero lo cierto es que creemos que es lo más idóneo para evitar posibles contagios la puntualidad en la entrada y la salida del centro los escolares etcétera con respecto a lo que ha hecho un poco la intervención de la propia administración como bien les decía hemos estado coordinados con todos los departamentos de este ayuntamiento desde policía local educación vías y obras todos los centros educativos precisamente para en la parte que compete el ayuntamiento y la que no compete estar ahí y por ponerles algunos ejemplos hemos hecho el control de plagas de realización y disectación de todos los centros educativos incluidos los que no son de competencia municipal la desinfección también de cada uno de ellos escuelas infantiles y centros educativos hemos dotado a los centros educativos de spray de color de cintas de señalización y de carteles con las medidas higiénico-sanitarias que hemos preparado exclusivamente para los centros les vamos a dotar concretamente de 81 dispensadores para todos los de los centros educativos comentarles que en este caso nos vimos bueno nos encontramos con un inconveniente que sí me gustaría comentar que por ejemplo la consejería planteaba que le iba a dar unas subvenciones a los centros educativos subvenciones que a día de hoy no han llegado y algunos de los centros educativos pues de alguna manera se han visto con ese vamos a llamarlo dolor de cabeza porque van a empezar un centro sin los geles hidroalcohólicos o los dispensadores que en este caso debían tener y en ese caso ha sido el ayuntamiento quien ha comprado 81 dispensadores más garrafas de gel hidroalcohólico precisamente para que puedan empezar el curso con las mejores garantías centros a los que se les va a repartir concretamente que son los de competencia municipal como son el 6 Playa Arguineguín el 6 Artemi el 6 Playa de Mogán y el 6 Casa de Beneguera tanto el CEO de Mogán como el CEO de Motor Grande y el IET Arguineguín ellos mismos tenían los dispensadores puestos y lo que vamos a hacer nosotros es donarles mascarillas para que en caso de que en un momento puntual las tengan que usar que también tengan mascarillas en el centro ya por nuestra parte si agradecer a todos los departamentos implicados en que el curso empiece de la mejor manera posible insistir y repetir en el mensaje de que podemos estar más o menos de acuerdo con el inicio del curso pero ha empezado cierto es que se han lanzado muchos mensajes de miedo a los padres de les vamos a penalizar si no llevamos a nuestro niño al centro educativo va a intervenir los servicios sociales si no llevamos a los niños al centro educativo desde aquí si me gustaría lanzar un mensaje que los servicios sociales están para proteger el interés de los menores ¿vale? lo que no podemos lanzar un mensaje mal de los servicios sociales en el sentido de meter miedo a esos padres y a esas madres en el sentido de que por decirlo así llanamente les caeremos encima si no toman medidas yo puedo entender que un padre la primera semana del cole ¿vale? no quiera llevar a su niño al centro quiere ver cómo van los contagios quiere ver cómo van la información que se plantean quiere ver cómo funciona el centro y bueno es entendible estamos hablando de una semana estamos hablando a lo mejor de 15 días porque hay que recordarles a todos que aunque los menores son los que menos posibles contagios puedan tener cuando llegan a casa también puedo vivir con mis abuelos puedo vivir con mis abuelas puedo vivir con familiares que tengan patología y un posible contagio puede suponer un grave problema en la unidad familiar entonces es entendible cuando un padre toma una decisión de esas características ¿vale? temporal por supuesto si vemos que es una irresponsabilidad en este caso de la patria potestad de los padres el abandonar y ya no volver más a las clases ahí estamos hablando de otras circunstancias y sí podría intervenir los servicios sociales pero en un primer momento en el que todos sabemos que hay miedo es muy entendible las circunstancias y en ese caso no lanzo un mensaje de en este caso nos convirtamos nos convirtamos todos en irresponsables y no llevemos a los centros educativos a nuestros menores precisamente porque nuestros centros educativos están preparados y lo que nos puede pasar en el centro educativo nos puede pasar en cualquier otro lugar como bien dije antes de un parque de un supermercado de cuando voy a visitar al familiar en una reunión de familia por lo tanto sin lanzar un mensaje de ánimo que esto lo tenemos que llevar todos juntos tenemos que formar un equipo familias hay centros educativos y ayuntamientos pues para que todo vaya bien ya por mi parte las compañeras si quieren comentar algo pues agradecerles la asistencia no sé si quieren hacer algún tipo de pregunta muchas gracias y un mensaje de ánimo a todos porque es lo que necesitamos en estos momentos buen día